Un secreto guardado es un arma inútil. ¡Ya! ¡La Sombra prohibida! ¡Bienvenidos a la grieta del Invocador! Abraza la Sombra... ...o muere en la oscuridad. ¡Trenta serenios para ese diviso! Un secreto guardado es un arma inútil. ¡Bienvenidos a la grieta del Invocador! ¡Ya! ¡La Sombra prohibida! ¡Mi mera Sombra! ¡Basta para vencerte! ¡Trenta serenios para las subidas! ¡Bienvenidos a la grieta del Invocador! ¡No! ¡Bienvenidos a la grieta del Invocador! ¡Mi mera Sombra! ¡Basta para vencerte! Treinta segundos para los úrdidos. ¡Basta para vencerte!